Bueno, vamos apurando que luego si hablamos despacio, hablamos vagito o nos ponemos a divertir, la gente se aburre, hay que darle a esto. La cuestión de hoy es cómo pedalear y creemos que también se aplica al correr más rápido, ganar más velocidad en tus entrenos y en tus rutas. Básicamente, entrena, se acabó el vídeo. ¡Adiós! No, pero vos lo pavimos. ¿Vos lo ha grabado? ¿No estás grabando? ¡Ah, está grabando! No llegué a parar, ¿no? ¡Madre, vaya vídeo más corto! Básicamente es el resumen del papelito, ¿no? Más velocidad, lo que dices. Más velocidad. O sea, más velocidad. Más velocidad, hablando y soltando rollo. Vea que hoy ha hecho un día de mucho calor y hoy no hemos hecho nada. Y el fulgón sin batería. El fulgón se quedó. Y vamos a salir a almorzar algo y tal. Dice, vamos a un huechinchillo y tal, a comer algo. Se sube en el fulgón y dice, ¿qué? ¿Qué? La calaroneta no. No arranca. ¿Cómo? No arranca, dos y media de la tarde. Te vendemos la calaroneta. ¿La quieres? Contacta con nosotros. Bueno, resumiendo. Venga. Antes, para contextualizar, pero no voy a, no vamos a hacer debate, no voy a soltar un truño, como me dijeron, es que estoy súper frustrado con el vídeo de ayer. Tanto rollo, la gente en Facebook, monta y monta y monta y monta y luego nos implica. Bueno, a lo que vamos, resulta que un amigo en el grupo de los domingueros va y comparte un PDF, no sé si lo imprimió de una página web, si es de una revista, que es esto. Más velocidad. Más velocidad. Más velocidad. Más velocidad. Más velocidad. Empezarás, el cuerpo desarrolla una respuesta adaptativa a la fatiga. Con esa respuesta tu capacidad de rendimiento mejorará. Hay que hacer kilómetros. Hay que hacer kilómetros. Si quieres correr, tienes que correr. Si quieres ir en bici, tienes que salir en bici. Es decir, todo lleva un progreso. Punto 2, muy relacionado con este. La frecuencia es más importante que la cantidad. Los resultados serán muchos mejores si haces tres salidas de una hora por semana, en lugar de una de tres horas. He avanzado mucho más, saliendo tres veces en semana. Sabes que nos estamos saltando los entrenos de correr, así como así, ¿no? No. Cuando lo hacemos, otro no. Un sí, otro no. Pero procuramos hacer dos. Dos tiradas cortas y una larga. Bueno, lo estás compensando con sesiones de cardio y eso. Bueno, hay que decir, un pequeño paréntesis, que estos consejos son, para que no digan, ¿qué coño están diciendo? Estamos replicando los consejos de Josu Larrazaba, director de rendimiento del equipo Trek Segafredo. Imagino que este señor, si este equipo lo ha contratado para eso, tiene que saber de lo que habla. Y este señor, en esta publicación, que no sabemos su origen, pues ha dado estos diez consejos. Diez consejos no para profesionales, sino para gente como nosotros, que es por lo que nos ha gustado. Dice, utiliza un monitor de ritmo cardíaco. Es decir, existe un sinfín de parámetros y un medidor de potencia que pueden resultar útiles para... ¿Te cortaste una frase ahí? No. Bueno, resumiendo, que te miras el ritmo cardíaco y que no trabajes en la zona roja. Es decir, tienes que trabajar entre un 60 y un 80% de tu ritmo cardíaco máximo. Es lo que va a hacer que mejore. Exactamente. O sea, hacer kilómetros, salidas recurrentes y además estar trabajando de manera continua entre un 60 y un 80% de tu ritmo cardíaco máximo. Para los torpes como yo, es decir, que ni vayas al ritmo de tortuga, ni vayas tampoco al ritmo de correcamino. No, tienes que saber cuál es tu ritmo cardíaco máximo, si no lo puedes... Te puedes hacer una prueba de esfuerzo para saber cuál es, pues lo puedes calcular. Hay varias fórmulas que más o menos te lo estiman. Yo estoy en 179 y tú... En 175 más o menos. Tienes que trabajar entre un 60 y un 80% de ese máximo. De esa frecuencia. Máxima. Nos vamos a estar pisando así constantemente. Bueno, punto 4. Bebe un bidón de líquido cada hora cuando estés entrenando. ¿Y cómo tiene que ser el bidón? Un botellín. Ahí dice un bidón. Sí, porque... Ahí dice un bidón. Aquí en Canarias un bidón es una cosa así enorme. También es verdad. Un botellín. Un botellín. Un botellín. No un bidón. Interesante. Indistintamente de la distancia que recorra. Y a ser posible, pone electrolitos. Pon en Google electrolitos para entrenar. Y ya está. Ah, espera. Y si no consulta con el vendedor de tu tienda favorita. Este sí que es importante. Añade algún entrenamiento de fuerza. Muchos ciclistas se centran tanto en pedalear que olvidan el entrenamiento de fuerza. Y corredores también. Que pueden dar sus frutos en los días más calurosos y los recorridos más largos. Que te recomienda que entrenes fuerza. Tanto para los ciclistas como para corredores. Vamos, mejorar sería bici, fuerza, bici, fuerza, bici. O bici, fuerza, bici, fuerza y el fin de semana tirada al área. Efectivamente. Trabajando en un 60% del ritmo cardíaco de manera constante. Y echando kilómetros. Bueno, yo estoy midiendo lo cada dos por tres. Estoy con el relojito en la mano. Y controlando mi ritmo. Y voy mejor, ¿eh? Siguiente punto. Come y bebe antes de tener hambre y sed. Especialmente cuando la distancia es un poquito larga. No esperes a tener hambre, no esperes a tener sed. Es algo que ya he aprendido por las buenas y por las malas en la T360, en Fudenas, en otros. La última distancia larga que hice, no pare de comer y de beber. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo en el efecto del cansancio. Y cuando no lo hace, por ejemplo, yo noto que sobre los 100 kilómetros, aunque me encuentre bien, las piernas no empujan. No empujan. O sea, simplemente no hay fuerza, ni siquiera en un falso llano. Entonces, comer y beber de manera frecuente. Beber a sorbitos y de manera muy frecuente. E ir comiendo, empezando por barritas y comidas y sólidos. Y dejar los geles para el final, para el empujoncito final. Siguiente, el número 7. Empieza con subidas cortas y veis progresando hacia subidas más prolongadas. Ahora lo tienes que explicar tú. ¿Por qué? Porque tú eres el que mejor sabes de esto. Empezamos a hacer lo que estamos haciendo. Empezamos a salir a la montaña, hacemos subidas cortitas. Pero intentamos, ¿te acuerdas? Intenta en las subidas no parar. Intenta en las subidas subidas corriendo. Aunque camines luego, cuando estés llaneando. Pues eso, hacerlo a principio lo harás una vez a la semana. Cuando vas mejorando, lo haces dos veces a la semana. Cuando vas mejorando las subidas en vez de cortitas, un poco más largas. O si son cortitas, un poco más intensas. Es decir, ir afrontando tu mejora física de manera progresiva. Tu rendimiento depende de tu energía. Si no tienes energía, no puedes rendir. Eso está claro. Básicamente que le hagas caso a tus sensaciones. Si tienes unas buenas sensaciones y te sientes bien, exígete un poco. Vete a buscar unos resultados medios altos. Siempre trabajando en el 60-80. Puntualmente puedes ir a un ritmo máximo, pero muy puntualmente. Y si tienes dudas, consulta con alguien que sepa. Si ese día no estás con buenas sensaciones, te encuentras cansado o no te apetece mucho, es mejor descansar. Coger ese día y decir, hoy descanso. ¿Descansa? Porque el cuerpo te lo está pidiendo, te está diciendo, necesito descanso. O coge un entrenamiento con calma. Un entrenamiento de rodar o de trotar, de recuperación. Es importante pasar un reconocimiento médico una vez al año. Y si puede ser, una prueba de esfuerzo, especialmente ya con nuestra edad. Los que seguimos este canal, que en su mayoría tienen más de 35, hacerse una prueba de esfuerzo al año es una inversión. Yo creo que si haces deporte, independientemente de la edad que tienes, es bueno hacerte un reconocimiento al año. Vale, es bueno. Es bueno. Pero si tienes ya más de 40, es doblemente bueno. Es doblemente bueno, sí. Y ya con 50, es triplemente bueno. Me da igual, que le tienes que hacer un reconocimiento al amigo de la edad que tienes. ¿Y tú? Yo también, yo también me los hago. ¿Qué pasa? Que ya sé que tienes 25 mentalmente, pero... ¿Quién te dijo eso? ¿El qué? Ah, el de la pata cuando te da... Que no podíamos tener 25 mentalmente. Ah, sí. Bueno, punto 10. Sí, yo tengo 25 mentalmente. Disfruta siempre. Ese es el punto más importante. Básicamente encuentra un equilibrio entre las expectativas y los objetivos y el disfrutar. Porque si tus expectativas y tus objetivos son un poco fuera de... Son un poco difíciles para lo que tú puedes entrenar, compaginando familia, trabajo, etcétera, etcétera. Pues igual te vas a frustrar. Que no te olvides de divertirte. Tiene que haber ese equilibrio donde la diversión forma parte de la ecuación. Y ya está. Estos son los 10 puntos que Yosu Larrazábal... Joder, que... No se puede llamar Jesús García o algo así. Yosu Larrazábal, director de rendimiento del equipo Trek Segafredo. Esto da a personas no profesionales para que mejoren su velocidad en el ciclismo. Pero yo creo que son aplicables en carrera también. Yo creo que esto es aplicable a carrera también. Porque carrera tienes que hidratarte bien. Tienes que comer adecuadamente. Tienes que hacer ejercicio de fuerza. Tienes que entrenar dos o tres días a la semana. Con sus días de descanso. Trabajar con el ritmo cardíaco. Trabajar con el ritmo cardíaco para rendir más. O sea que todo esto se puede aplicar. Hacer la prueba de esfuerzo. Tanto a uno como a otro. Recuerda disfrutar. Bueno, resumen. Se acabó el vídeo. Si ustedes tienen algún puntillo más que puedan enseñarnos a nosotros y a todos los que nos ven, pues sería estupendo porque la gente lee y leyendo se aprende. Si estás viendo este vídeo porque llegaste porque YouTube te lo recomendó y no nos conoces, recuerda suscribirte si no me equivoco, si estamos en la pantalla, está aquí. Exacto. Y una vez te suscribes te vas a los comentarios porque en este canal es donde más se aprende con los comentarios. Pero pregúntanos lo que te dé la gana, vamos. Que como si el vídeo va de otra cosa y tú quieres preguntar sobre dónde comprar un bidón, pues te decimos dónde. Despíde de tus chiquillos, Ami. Que tus despidos son bonitos. ¿Eh? Ah, me estoy esforzando más, que coste. En la sesión del otro día ya hice 6.200 en menos de una hora, en 54 minutos. O sea que vamos, vamos mejor, ¿eh? Los que corren se tienen que estar partiendo el culo de nosotras. Pues ya lo sé, pero yo estoy corriendo a mi ritmo. Y lo que nos divertimos. Despídete ya que se alarga mucho en ti. Pues yo me divierto un montón. Déjame, no seas antipático. Despide ya. Adiós, chiquillos. Para otro lado. Esto va a llegar al final de este vídeo. Puedes apoyarnos suscribiéndote, dando me gusta y comentando. Y síguenos también en Twitter y en Instagram. Todo esto lo encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias por estar ahí.